Cada día más he llor Ángelo a tu estatura llegar Morir completamente a este mundo Y ver a Cristo glorificado en mí Tu Espíritu habite en mí No solo en mi cuerpo No solo en mi espíritu Sino que viví en mi alma El Jordán no es mi mar Siguiendo al arca podemos cruzar Coseremos nuestra tierra Y Obanisi es nuestra bandera El Jordán no es mi mar Siguiendo al arca podemos cruzar Coseremos nuestra tierra Y Obanisi es nuestra bandera De mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Y esta tarde no será barrera Caerá como los muros de Jerico Tu palabra es la luz Que vence a todas las tierras Cuando me libró y profetiza Es el mensaje que Dios lo dio Recordando en mi mar Siguiendo al arca podemos cruzar Coseremos nuestra tierra Y Obanisi es nuestra bandera Como el Jordán no es mi mar Siguiendo al arca podemos cruzar Coseremos nuestra tierra Y Obanisi es nuestra bandera Hazme oro fino, Señor Tu reflejo sea mi sueño No seré como Eva Que a tu palabra despejo Yo seré como la gente este De mí mismo nada procuraré Oiré solo tu voz De tu palabra me despejo El Jordán no es mi mar Siguiendo al arca podemos cruzar Coseremos nuestra tierra Y Obanisi es nuestra bandera El Jordán no es mi mar Siguiendo al arca podemos cruzar Coseremos nuestra tierra Y Obanisi es nuestra bandera Recordando en mi mar Siguiendo al arca podemos cruzar Coseremos nuestra tierra Y Obanisi es nuestra bandera Recordando en mi mar Siguiendo al arca podemos cruzar Coseremos nuestra tierra Y Obanisi es nuestra bandera Coseremos nuestra tierra Y Obanisi es nuestra bandera Coseremos nuestra tierra Y Obanisi es Nuestra bandera Nuestra bandera